Asesinaron a un hombre en Michoacán. Él era alcalde interino, había fallecido el alcalde de Nahuatlén por enfermedad hace unos meses y no habían encontrado quien se hiciera cargo de la alcaldía. Entonces él estaba como encargado del despacho y estaba comiendo el domingo con su familia, ayer estaba comiendo con su familia en la plaza principal de Pátzcuaro, no de Uruguay, de Pátzcuaro, y llegaron y lo mataron. Sí, parece ser que le iban siguiendo desde que salió de su casa y esperaron a que se sentara a la mesa con su esposa y sus dos hijos. El tipo lo describe en alto, joven, con un soterrojo, entra caminando tranquilamente, se dirige a la mesa, le apunta, le dispara delante de todos, se sale y hay un auto blanco con tres, cuatro hombres más, se sube y se va. Tipo Michael Corleone. Oye, impresionante porque pueblo chico o pueblo grande, ¿qué necesitas, con qué necesitas contar para sentirte tan seguro de poder entrar a las dos de la tarde y matar a un hombre, delante de todo el pueblo y principalmente de su familia? Inmediatamente se dio aviso a las autoridades, llegaron, pero no se podía hacer nada. Y la línea de investigación, una de, es que lo venían siguiendo desde que salió de su casa, aprovechando que era día de eso de todo, sabían que no iba a traer escolta y no les importó que fuera con su familia, tranquilamente. Limpio. En el periodo 2008 a 2013, ya son cinco los alcaldes que pierden la vida en forma violenta en Michoacán y pues tenía unas cuantas horas de ser encargado del despacho, el arma con que lo mataron no era un arma de las que usualmente traen los delincuentes, pero como alguien con una escopeta, puede llegar a matar e irse y no pasa nada. Bueno, pues ya ves cómo, así, exactamente así. Un hombre que ni siquiera tuvo tiempo de hacerse de enemigos, ya como alcalde que dijeras, bueno, no quiso negociar con los narcos, o amenazó a los narcos, o despojó a alguien de un terreno, o atacó, nada. Horas, y ni siquiera oficial, encargado. No, no. Y en Torreón hubo otros tres crímenes. Uno en un autobús, un autobús de pasajeros, van viajando varias personas, entre ellos dos hombres, un joven de 20 años de edad, y se supone que el asesino iba también a bordo del autobús desde el principio del recorrido, saca una pistola, lo mata y se va. Se va. Ahí se los dejo. Y otro, esto fue en un bulevar, en el recorrido que hacía el autobús, en un bulevar a la altura de Calzada Vasconcelos. Se desprende que el agresor y el oxiso, no se, no se, no iban juntos, pero sí en la misma unidad. No se conocía, aparentemente. Entonces nada más lo mató y se fue. ¿Por qué? Todavía no lo sabemos y seguramente no nos enteraremos. Otro crimen en la colonia Constancia, al poniente de Torreón, en un taller de reparación de refrigeradores, hasta donde llegó un hombre que era perseguido por dos sujetos, le dispararon y le quitaron la vida. Y el tercer deceso fue en una unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde estaba recibiendo atención médica un hombre de 27 años que había sido herido con un arma blanca y murió ahí en la clínica. Entonces todos estos casos que se van acumulando y acumulando y que han hecho de estos primeros dos meses del gobierno, pues que no bajen las cifras, que las cifras se mantengan igual. Y si a este ritmo se va, pues se van a superar las cifras que se tuvieron durante el sexenio anterior. Sí, porque no hay ningún cambio real en las circunstancias que se dan en esos lugares. A ellos no les importa quién está sentado en la silla presidencial a mil kilómetros. Sí, no han cambiado en nada las circunstancias. No ha cambiado la estrategia, no ha cambiado la forma de manejar los delitos, de investigarlos, de dar con responsables. Sí. Las formas de patrullaje, que es muy importante. No habría esta impunidad si tuvieran la... por lo menos la incertidumbre de que en cualquier momento puedan ser sorprendidos. Eso es una cosa que disuade a muchos criminales, que no puede salir de un lugar sin que de pronto esté una patrulla acechando. Eso es una cosa que disuade a muchos criminales.